Como un signo de los tiempos vive ya el duende como cauce para ti De solidaridad para tener una mano a los hermanos más pobres Luchar por su desarrollo y potenciar su riqueza Si somos consolación, el servir a quien sufre debe ser hoy nuestra opción El duende, el sedicio de la vida Luchar por su desarrollo y potenciar su riqueza